Nos complace muchísimo que en A&E Networks nosotros ofrecemos la primera herramienta validada en la industria de optimización a total audiencia. Es la primera donde todo el ecosistema de A&E Networks lo podemos ver, tanto planificar, optimizar, como evaluar. Y todo esto para nuestros socios comerciales. Y esto es Total Audience Plus. Hemos desarrollado tres diferentes dashboards. Un dashboard que tiene que ver en la parte digital, otro dashboard para la parte lineal y el último que es en realidad el que une la parte digital y lineal en uno solo. Ese Total Audience que tanto todo el mundo quiere. Allí nosotros hemos podido de una manera automática conectar con cada una de las fuentes de datos para que extraiga la data y aplicar modelos estadísticos y matemáticos, logrando una extrapolación y lo mejor de todo, una deduplicación de la información. Trabajamos con la UNAM para desarrollar y validar todos los modelos que estábamos aplicando. Porque no era suficiente obtener y ofrecer la data tal cual no las entregan a nosotros, sino que teníamos que poder entregar una data nacional, al igual que la data que se recibe de las redes sociales, para que de esta manera se pudiera entonces homogenizar. Todo esto fue validado y certificado por Ernst & Young para que nadie pueda ver la información de otra persona y todos estemos tranquilos que sus KPIs, sus objetivos estén resguardados. Y fuimos más allá de los tres dashboards donde pueden evaluar el desempeño de las campañas y creamos una calculadora para que ustedes puedan evaluar desde el comienzo lo que está pasando con la campaña sin importar la plataforma. Y lo mismo con un optimizador, de manera de que no sea solo lo que ustedes escojan, sino que ustedes puedan decidir con un KPI y sea el software el que les dice cuál es la mejor manera, la forma más óptima, más efectiva y eficiente para que ustedes lleguen a sus objetivos. Y como ven, hemos logrado muchísimo, hemos hecho muchas cosas. Ahora bien, lo más emocionante es lo que viene. Nosotros estamos trabajando ahorita en un single source panel y eso es algo que nos enorgullece muchísimo. ¿Por qué? Porque a una sola persona somos capaces de saber lo que ve, lo que está haciendo, lo que le gusta, lo que está browsing, a qué sitios va. ¿Cuáles son las marcas que conoce? Sabemos cuáles son las marcas que más les gusta, cuáles piensa comprar. No solamente eso, sino cuál compró también. Este single source panel es todo el objetivo de lo que hemos venido trabajando en Total Audience. Porque ahora sí, vamos a poder ver cómo ha llegado hasta el punto de compra o a la consideración y cómo cada parte de la campaña ha impactado en ella. Todo esto es Total Audience Plus. Final Audience Plus. Final programa. Baroniano. Besaña. El fondo. Condé. Nosotros. Estimulio.